En el marco de Agroactiva, el Ministerio de Agroindustria anunció que se destinarán 250 millones de pesos a recomponer los caminos rurales de las localidades del interior del país. Es una muy buena iniciativa de articulación del Ministerio de Agroindustria, concretamente con los municipios que están afectados por este exceso de lluvias, con sus caminos tan vitales para todo, para la cuestión social y básicamente lo que a nosotros nos compete y fundamentalmente es para la producción, ¿no es cierto? Y acá ha sido una visualización de un trabajo exitoso y virtuoso de relacionamiento entre el Ministerio con la Secretaría de Desarrollo Territorial y de Agricultura Familiar en acompañar las planificaciones y los trabajos de los distintos municipios. Yo creo que encuentros de este tipo que básicamente surge de la interacción de toda la cadena agropecuaria es una... forma parte de un círculo virtuoso. Lo que hoy vemos acá en general es producto de los territorios, es decir, difícilmente o hay muy pocas cosas que vengan de las grandes urbes, diríamos, sino que acá nos encontramos con empresas, empresarios, productores que están todos dispersos en los territorios y nos permiten a todos, a todos, a nosotros incluidos, a nosotros del INTA nos permiten por un lado poner, darle visibilidad a lo que hacemos en el caso del INTA, detectar demandas estas iniciativas realmente son de un alto valor para este círculo virtuoso en el que estamos inmersos en el sector agropecuario.